Ya viste con todo el barro de baño ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Uñol! ¡Por fin! Dos cuarenta... Tres menos cuarto, coño ¡Sack! ¡SACK! Claro aquí puro bosque, ¿te acuerdas con las barras por los bosques así metidas? Claro, ahora estamos yendo bien este año Vamos bien, la estrada, por allá arriba.